Hola, queridos seguidores de Farándula Perucha. Si pensaban que ya lo habían visto todo en el mundo del espectáculo, prepárense porque hoy les traigo un tema que está causando furor en las redes y más allá. Estamos hablando de Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, dos figuras que han capturado la atención de todos, no solo por sus carreras sino por su vida personal llena de giros y controversias. No olvides darle like al video si te gusta el chisme picante y suscríbete para más contenidos explosivos. Primero, vamos a hablar de Darinka Ramírez, esa joven madre que recientemente ha estado en boca de todos. Decidió abrir su corazón y su Instagram a las preguntas de sus seguidores y no tardaron en surgir comentarios sobre su relación con Jefferson, especialmente sobre la seguridad financiera de su hija. Un seguidor no se contuvo y le lanzó, ya te aseguraste la pensión. Pero ella, con la dignidad que la caracteriza, respondió que los logros personales son eso, personales y merecidos, y que su verdadero logro será enseñarle a su hija a ser una buena persona. No contenta con dejar las cosas ahí, Darinka también hizo un llamado a sus seguidores para que no gasten energías en odio y negatividad. Aprovechó para reflexionar sobre la felicidad y la importancia de vivir una vida plena, más allá de las circunstancias familiares tradicionales. No solo es formar un hogar, he visto varios casos de padres juntos que ni viven bien y los niños son espectadores de todo, comentó, destacando que su hija es feliz con el amor que recibe, independientemente de la estructura familiar. Por otro lado, Keferson Farfán, el conocido futbolista, también ha estado en el centro de las noticias. En una reciente entrevista con América Hoy, abrió las puertas de su mansión para hablar no solo de su carrera, sino de su vida personal. Mencionó su reciente paternidad y cómo esto ha reorientado sus prioridades hacia proyectos más personales y familiares. Resaltó la privacidad con la que ha manejado su relación con Darinka y el nacimiento de su bebé, algo que considera vital dadas las complicaciones que pueden surgir con la prensa. Keferson también hizo hincapié en la buena relación que mantiene con Darinka y lo importante que es para el que ella se lleve bien con su madre, Doña Charo. Esto, según él, es fundamental para el bienestar de su hija, demostrando que más allá de los reflectores, su foco está en la armonía y el respeto mutuo dentro de su círculo más íntimo. Como pueden ver, la vida de Keferson y Darinka es mucho más que los titulares y los flashes de las cámaras. Entre declaraciones y actos, ambos están tratando de manejar su situación de la manera más saludable posible, poniendo siempre a su familia y especialmente a su hija en el centro de todo. ¿Qué piensas sobre cómo están manejando su relación y la crianza de su hija? ¿Crees que están dando un buen ejemplo? Deja tu comentario, dale like si disfrutaste el análisis y suscríbete para no perderte ningún detalle de lo que pasa en el mundo del espectáculo aquí en Farándula Perucha. Hasta la próxima, amantes de la farándula. La presa espera afuera, luces de cámara en acción Se fue Solidarinka en el ojo del huracán Comentarios vienen y van Pero ahí están Criando a su niña Con amor y verdad Bajo los efectores La vida te da vueltas, corazones Enfrentando al mundo con amor y pasión Jefferson y Darinka Enseñando lección Desde su mansión Habla de su misión Ser un buen papá Su nueva canción Darinka en el grano Enfrentando la tempestad Con su hija en brazos Busca la felicidad Ella responde con gracia Que protege su espacio Enseñándole al humano A vivir paso a paso Con amor de jolado Bajo los efectores La vida te da vueltas, corazones Enfrentando al mundo Con amor y pasión Jefferson y Darinka Acá en el grano La noche se hace bien